Sí, 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 creo que lo tengo, sí, sí, está en la lista. ¿Le ha llamado recientemente? No, no, con Norman no nos hemos llamado, pero... Ya sabes por dónde voy. Sí, ya sé por dónde va, era un estadio para mí extraordinario, el mejor, así fue elegido de entre muchos, y bueno, no se pudo hacer por razón de que la directiva que continuó en mi legado no quiso hacerlo, y bueno, es una decisión que yo creo que fue un error. Bueno, hay lo que hay, oiga, yo ya he dicho que poner el retrovisor a veces no sirve para nada, y a mí me gustaba mucho el de Norman, y ahora se tendrá que hacer la reforma del estadio, en el marco del Espai Barça, pero evidentemente también podremos hacer nuestros ajustes, y a lo mejor cabe un mejor diseño, siempre pensando en mejorar, igual cabe un mejor diseño, igual cabe alguna solución que pueda ser mejor que la actual.